Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal yo soy Gus Wacker y estamos para presentarles este video acerca de un reproductor escuchenlo bien reproductor de cassettes no es grabador ok reproductor de cassettes con calidad de estéreo fabricado por Panasonic modelo RQ-J11 pues bueno este equipo reproductor de acuerdo a la información encontrada por la web data de 1982 y pues bueno curiosamente me llama la atención porque la mayoría de equipos que he visto previamente de este tipo Panasonic concretamente son equipos grabadoras de voz mas sin embargo es la primera vez que me toca ver un reproductor de cassettes que sea solamente eso reproducción de música mas no grabación ok por ejemplo aquí se pueden fijar se pueden dar cuenta que en los controles no hay ningún botón precisamente que sea de grabación lo cual lo hace muy diferente a la mayoría de equipos que pueden encontrar ustedes por la web ok y aquí abajo tiene este logotipo mira que es alusión a la música al sonido de hecho en la parte frontal vamos a ver que tiene por ejemplo este logotipo mira tiene un slogan y es en la parte de acá abajo que dice estéreo to go ok y ahí está el símbolo de un cassette con los audífonos a los costados estéreo to go ok el equipo está muy bien preservado a excepción estos detalles que se pueden apreciar aquí en la plaquita de aluminio que al parecer está me parece que está el interior no lo sé bueno es parte de lo que es afuera mejor dicho está por fuera esta plaquita pero no se le puede hacer mucho porque si se limpia se borra precisamente la serigrafía que dice estéreo cassette player entonces al borrarse pues ya pierde más valor entonces mejor la dejamos así tal cual ok en términos generales el equipo está muy bien miren el lado opuesto van a ver que está muy bien no está rayado golpeado como otros equipos que podríamos encontrar por ahí y aquí nos dice la orientación de las pilas que en este caso van a ser cuatro pilas tipo doble a a 1.5 volts cada una pueden utilizar alcalinas litio recargables yo recomiendo mucho que utilicen recargables porque estos equipos si tienen buena demanda de corriente de voltaje entonces mejor así ahí dice doble a 6 y de hecho mira aquí ahí están las pilas son recargables todavía tiene su listóncito que está en óptimo estado tú jales el listón y ya se vienen todas las baterías hacia afuera ok entonces bueno al final vamos a desmontarlas para mostrarles precisamente los contactos en qué condición están que de hecho me llama mucho la atención hay varias cosas que me llaman mucho la atención de este equipo empezando por lo que dije antes que no es un equipo grabador de voz seguido que trae su funda al final también les voy a mostrar cómo se ven su funda es una funda muy suave muy bien elaborada también me llama la atención que los contactos donde van colocadas las pilas están en óptima condición por experiencia previamente he tenido estos equipos pero los que son grabadora de voz y las terminales por lo general siempre van a estar oxidadas con sales de ácido sulfatadas carcomidas etcétera etcétera entonces es muy difícil primero como lo he dicho antes en otros vídeos encontrar un equipo así en estos en estos tiempos y que esté en estas condiciones todavía bien preservado y sobre todo que esté funcionando aquí en el canal ustedes me han visto en otros vídeos que le he dado servicio de reparación a otros sobre todo wallmans grabadoras de voz este a muchos equipos ok pero en este caso este equipo sorprende también que todavía tiene excelente calidad y velocidad de reproducción es decir todavía puede rebobinar adelantar las cintas sin ningún problema todo muy bien lo lleva a cabo y la calidad de reproducción que brinda es excelente no hay ninguna queja con ello ok bien hablando de cosas acerca de conectividad hay otro factor que me llama mucho la atención y realmente no sé con qué intención lo habrán hecho no sé si sea un error de fabricación pero vamos para ello miren por ejemplo aquí tiene la entrada para adaptador de corriente directa que en esos tiempos era lo que es masa positiva y el centro es negativo a 6 volts corriente directa puedes adquirir un adaptador de corriente universal que tenga posibilidad de invertir la polaridad y ajustar obviamente el voltaje entonces tú lo pones a 6 volts le aplica la polaridad que acabo de decir y ya está listo para poderlo conectar a este reproductor si es que no quieres utilizar pilas y lo deseas tener en un lugar fijo ok viene lo que es la salida para audífonos de 3.5 milímetros de hecho ya tenemos nuestro cable aquí listo conectado al sistema de bocinas externo entonces puedes conectar unos audífonos o puedes conectar unos sistemas de bocinas externos una radiograbadora etcétera ok entonces por sí solo el equipo no tiene un altavoz en ninguna parte y forzosamente vas a requerir de cualquiera de los anteriores ok ahora viene lo que es el control de volumen vamos a dejar todo al mínimo y ahorita la vamos a ir subiendo el detalle que me llama mucho pero mucho la atención es que tiene un interruptor para micrófono y de hecho aquí en esta parte dice mic que es el captador del micrófono entonces es la rejilla para captar el audio sin embargo me llama la atención porque este equipo no es un grabador de voz no es una grabadora de casete sino es un reproductor de casete entonces no sé cual sea la finalidad de haberle colocado un micrófono junto con su interruptor si es que solo va a reproducir casetes no sé si por cuestiones de diseño o a lo mejor la compañía le costó le costaba mucho renovar su maquinaria para hacer otro molde y dijeron sabes que pues hay que usar el mismo molde con las con las grabadoras de voz y no más hay que dejarlo inhabilitado no sé está raro esto porque pues un wallman bueno esto no es un wallman pero un reproductor de casetes no trae micrófono sino es que es un grabador de audio entonces posiblemente posiblemente pueda ser que por ejemplo uno conecta la salida de audífonos para extraer que es un micrófono entonces mientras está reproduciendo el casete suponiendo porque hay personas aquí en el canal que me han preguntado personas que tocan instrumentos etcétera entonces me hacen preguntas más o menos así de hecho recientemente me acaban de preguntar por ejemplo si yo grabo un acompañamiento de guitarra este casete suponiendo que tiene un acompañamiento de guitarra y después yo le quiero meter la voz o cualquier otro sonido entonces usando este equipo todavía no lo he comprobado pero me imagino tengo la teoría de que es lo conectas como dije salida audífonos a un sistema de altavoz o puedes conectarlo si es que quieres transferir el contenido del casete a otro equipo o a tu computadora lo conectas a la entrada de micrófono y te vas a apoyar en un software o bueno en cualquier otro dispositivo en una consola también lo puedes conectar hay muchas formas pero tienes que conectar el cable salida de audífonos a cualquiera de ellos entonces al momento de estar reproduciendo el casete se va a escuchar la grabación de la guitarra en teoría no imaginando que este casete tiene una guitarra entonces se va a escuchar la guitarra y al tener activo el micrófono quiero imaginar que de pronto si tu hablas o tocas algún otro instrumento cualquier cosa lo va a capturar por la rejilla de micrófono y lo va a mandar por la salida de audífonos hacia donde estés conectado entonces si tu estas haciendo una transferencia de audio desde este dispositivo posiblemente no estoy seguro es solamente una suposición posiblemente vaya a capturar el sonido que ya estaba en el casete es decir de la guitarra y aparte posiblemente pueda capturar la voz de la persona o cualquier otro sonido cualquier otro instrumento es una posibilidad ok no lo he comprobado entonces no lo voy a hacer en este video porque ya sería conectar pues si muchas muchas cosas y yo solamente quiero dejar quiero dejar en claro la calidad de reproducción de este equipo que tanto nivel de volumen arroja y bueno para ellos no solamente vamos a usar un casete tenemos un casete aquí de tipo 2 de maxel tipo 2 aquí en cromo nada mas que no vamos a tocar enigma porque son bien sangrones y luego nos reclaman copyright vamos a tocar los gipsy kings mejor son mas buena onda y tenemos este otro casete también con música ya previamente que se grabó entonces voy a usar el que ya esta instalado y esos dos que acaban de ver para que puedan apreciar que con todos ellos el equipo va a brindar una excelente calidad de sonido ok y al final vamos a enseñarles lo que es la funda que de hecho luce muy bonito con la funda mas o menos mas o menos no quiero decir que es igual pero mas o menos le quiere dar un airecito como como guardianes de la galaxia mas o menos algo asi por el estilo ok vamos a mostrar al final la funda y sobre todo lo que es el compartimento de pilas ok bien entonces vamos a pasar a conectar esto listo listo le arrojamos aqui un poquito la luz aqui nos esta haciendo un poquito reflejo la luz de la ventana pero bueno aqui solamente para que vean es solamente una cuestión aqui estetica lo del aluminio pero bueno ok ya estamos listos el casete esta en posición vamos a darle play el boton SOT este de play y vamos a ir subiendo escuchen que bonito se reproduce el sonido vamos a aplicar una pausa vamos a aplicar una pausa es una pausa temporal a un solo toque suelta si sigue la musica otra vez ok es el volumen máximo ok y bueno ahi esta de hecho aqui le he activado otra vez lo que ya le damos stop vamos a sacar un poquito el casete aqui con stop eject ahi esta de hecho este modelo de reproductor no tiene una unas guias que la mayoría o bueno los modelos posteriores a el tenian que encajabas el casete cerca aqui en la compuerta y ya bajas la compuerta y encaja perfectamente en las aspas no sucede asi hay que meter el casete primero en esta parte de esta manera ya despues cierras la compuerta ok por ejemplo lo voy a extraer y ahorita que estamos reproduciendo yo active el micrófono lo he activado y a pesar de que esta en play se corto la musica ahi esta en on y bueno voy a tratar de darle play lo voy a dejar aqui de que se sale de cuadro y voy a hablar cerca del micrófono a ver que tal se escucha a ver que pasa 3 3 3 3 3 3 nada nada ya esta el volumen al maximo estamos golpeando aqui esto no se escucha cuando el micrófono por ejemplo esta encendido y le pegas en la cabeza del micrófono y se escucha el tac tac no se escucha nada nada ok vamos a apagarlo y al fondo ahorita se escucha algo asi mas o menos como un ligero zumbido pero es porque el volumen ya esta al maximo y no hay ningun cassette al interior entonces bueno vamos a abrirlo otra vez y bueno vamos a ir entonces con con otro cassette aprovechando que ya esta abierto ok vamos a ir con este ok cerramos regresamos todo una velocidad de rebobinado ahi esta ok en estos modelos hay que pararlo uno mismo para que la banda no se fatigue y se vaya a dañar ok entonces bueno el micrófono ya esta apagado y lo que vamos a hacer es reproducirlo otra vez aqui ok y ahorita lo vamos a adelantar y rebobinar durante la reproduccion para que escuchen y vean que onda y 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 la verdad tiene un excelente nivel de reproducción los bajos se escucha muy bien en todas las frecuencias agudas también todo está muy bien la velocidad con la que reproduces de llamar la atención ok ok vamos a adelantar un poco y y y y y y y regresamos para rebobinar tiene una tremenda velocidad de este equipo más que para adelantar mira adelantamos regresamos y y y y y la verdad sinceramente honestamente no le pide nada lo que se llama nada a otros equipos reproductores de su tipo como lo es son igual más inclusive algunas radiografadoras tampoco no les pide nada porque tiene una excelente calidad de reproducción la velocidad todo lo que son frecuencias graves agudas está muy bien ok entonces vamos a sacar este cassette ahí está así sacaban los cassettes antes un poquito así como que violento el asunto pero así era entonces vamos a ir con lo que dije hace unos momentos vamos a tocar a los chips y kings que son más buena onda que si tocamos enigma porque enigma de volada nos reclama el copyright ok 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 vamos a darle entonces aquí está la la cinta vamos a darle playback bajamos todo el volumen y ahorita la vamos a ir subiendo poco a poco ahí está vamos a ir subiendo precioso precioso que se escuchan las cintas en este caso de cromo excelente hasta ahí poquito también por la cuestión del copyright entonces bueno vamos a dejarlo esto ahí está aquí lo vamos a poner y la verdad está muy suave este equipo la verdad está muy suave casi casi me estoy arrepintiendo de promoverlo pero pues como dije antes no podemos quedarnos con todo todo voy a mostrarles aquí lo que es el modelo mira aquí en este costado que de hecho está bien preservado todo su diseño así como con cuadraditos mira acá también y va a decir el modelo RQ-J11 ok Panasonic, Masuchita Electronics, Industrial, Japón, etc. etc. ok es un equipo original y solamente pues este detalle como les digo es de aluminio ya pues 1982 pues algo debe pasar de repente los años no pasan gratis y pues bueno ok a pesar de eso a pesar de eso el equipo está la verdad lo que sea cada quien muy bien vamos a remover las pilas salamos aquí mira aquí lo voy a poner ahí está otro tirón listo ok las pilas por acá en este caso yo estoy utilizando pilas recargables se recomienda usar recargables igual si quieren usar alcalinas no hay problema si quieren usar de litio también no hay problema ok ahí estamos mostrar el número de serie aunque no hay muchos equipos estos ya actualmente entonces no hay riesgo de que digan es que hay uno igual etc. no ya son muy escasos ahí se puede ver terminación 1.95 ok y el compartimiento de pilas mira está óptimo está una chulada nada de óxido acá tampoco ok todo su compartimiento de pilas está precioso está bien lo que se llama impecable todo está perfecto ok 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 y falta lo mejor todavía es ponerle su funda voy a mostrarles la funda esta es la funda original y otra vez en la parte inferior dice Panasonic Stereo To Go ok el casetito con sus audífonos y ahorita que digo audífonos fíjense estaba revisando publicaciones de otros colegas vendedores y la gente de repente sale con cada cosa aquí en en esta en este business que le preguntaron era un equipo parecido todo en color negro lo que sea cada quien si estaba muy bien conservado si estaba un precio alto pero la persona le preguntó que si tenía los audífonos originales entonces ya ahorita mira si encuentras un equipo como estos date de santos que lo has encontrado y está funcionando bien porque ya no existen ya no hay una tienda un lugar donde digas si ve a tal tienda o de tal sitio de internet y lo vas a encontrar mentiras es búscalo donde encuentres y a ver si está bien en buena condición y todavía a ver si te sirve ok entonces ya es muy difícil encontrar entonces esa persona que preguntó los audífonos originales ponle o sea ponle unos audífonos cualquiera y ya vas a tener o sea ya te quitas de problemas pero es como encontrar un carro muy valioso y dices oye pues no trae el gato para cambiar la llanta no no lo trae no pues mejor no lo compro y así entonces pues bueno giren todo completo no se puede no se puede ok en este caso el equipo grabado el grabador el reproductor trae su funda original ok está muy suave esta funda mira por el lado de atrás viene con todos sus brochecitos y aquí viene el país de fabricación Japón muy suave que está la verdad muy suave aquí como que se mete para el cintillo si lo quieres llevar en el cinto aquí pasas el cinto y lo puedes llevar o si lo prefieres llevarlo colgado al hombro así con esta asa con esta correa que tiene y hablando de correas en la parte frontal esta correa que engancha aquí es precisamente para que el reproductor no se vaya a salir porque queda así de cierta forma que si se puede llegar a salir entonces el único detalle que tiene esta funda es que este cintillo ya está como que muy muy debilucho entonces posiblemente va a hacer falta darle una una reforzadita aquí meterle algo algún refuerzo para que se mantenga en su sitio y no esté así como que ya se está rompiendo porque si se ve aquí como como escocido como mira todo esto ok pero insisto son detalles muy pero muy mínimos para para este tipo de productos ok incluso mira aquí sobre la funda vas a ver que están grabados los comandos y funciones de cada botón ok ahí está el micrófono mira tiene tiene marcado sobre el mismo sobre la misma funda algunos funciones de los comandos vamos a ahora sí meterlo aquí ok mira cerramos bien bonito listo y el del centro ahí está y por último vamos a poner este aquí ok ahí está es un broche precisamente porque si no lo pones con todo el movimiento fácilmente se puede salir porque queda muy a la orilla esto entonces se puede salir y esto evita que que se vaya a salir y caer dañar perder el equipo ok y así es así es como luce este equipo tan suave de 1982 fabricado por Panasonic es exclusivamente un reproductor de cassettes música que por alguna razón como ya les mencioné desconozco cuál sea la intención de de tener activo un micrófono no lo sé para qué será eso no no le hallo el chiste para qué haberle puesto micrófono ok sin embargo pues ya ya vimos que puede reproducir de manera excelente la música ok es un artículo como les he dicho muy difícil de conseguir en este tipo de condiciones y sobre todo que funcione ok es este muy difícil ya los audífonos eso ya la gente cada quien le puede poner los audífonos que guste etcétera etcétera pero lo importante lo importante es tener el equipo ok eso es lo importante ok bueno pues ahora sí hemos llegado al final de este vídeo espero les haya sido eh les haya sido grato si es así por favor eh ayuden con un like compartan suscríbanse comenten y estén al pendientes de nuevas actualizaciones que vamos a ir teniendo poco a poquito porque si de repente se nos juntan aquí las cosas ok yo soy Gus Wacker les agradezco mucho su atención que estén muy bien y nos vemos en la próxima entrega eh saludos a todos saludos para mi amigo Manuel Valderrama saludos para Gabriel también y todas aquellas personas que se suscriben muchas gracias también a los que comentan también muchas gracias por estar activos aquí interactuando con su servidor nos vemos hasta la próxima bye bye